Y damos inicio. Los precios de los productos alimenticios de la canasta básica están estables y es lo que reportan a las autoridades del MIFID. Veamos el siguiente reporte. Al menos 17 de los 25 productos a los que da seguimiento el MIFID semanalmente no variaron su precio, lo que representa una importante estabilidad a la economía familiar. ¿Qué precios de los productos mantienen? Arroz en sus dos presentaciones, 70-30 y 80-20. Los frijoles rojos, la azúcar sulfitada, el aceite a granel, posta de res, pollo entero. Otros productos como el maíz blanco, el aceite sellado y las papas bajaron 50 centavos 3 y 1 córdoba respectivamente, mientras otros cuatro productos presentaron un leve ajuste según el MIFID. Aumentaron sus precios en el mismo periodo. Huevo mediano, tomate, la cebolla amarilla y la chiltoma natali. Así es que los mercados se mantienen abastecidos, hay ofertas, hay productos y tenemos estabilidad en los precios. A pesar de estar suspendidos los arpes por las afectaciones ocasionadas por el huracán ETA y ahora el huracán ETA, existe abastecimiento de productos del mar y esta semana presentaron una baja en los precios según el Instituto de Defensa del Consumidor. El palco rojo, la libra de 100 pasó a 80, bajó 2 córdoba. La macarela de 80 pasó a 70, bajó 10 córdoba. Los camarones de 150 bajaron a 120, 30 córdoba. Las curvinas de 90 a 80 bajaron 10 córdoba. Los chacalines de 140 bajaron a 120, bajaron 20 córdoba. El INDEC también informó que para esta semana los precios de los combustibles presentaron una leve alza. Héctor Calero, TV Noticias.